Enesburgo, Sudáfrica, 1982. Una nave extraterrestre gigante llega a la tierra y se detiene sobre la ciudad. Después de Kriptoper logra activar la nave e irse con su hijo a su hogar. Pero este no ha olvidado la promesa que le hizo a Wikus de volver para ayudarle a revertir su transformación. Al final todos creen que Wikus finalmente murió en la pantalla campal que tuvo con las fuerzas de MN1. Pero al final este se transformó completamente en un Garners y aún continúa en la tierra esperando.